Hola chicos, soy un avión de la cacaria Ay, broma, no, vamos a poner un skin bien super cool Así que van a decir, oh my god, oh my goodness Venga, venga Uy, la tierra 2.0, no seas copiona Yo también tenía ese nombre Ay, ¿qué no? Pues ahí la trae a la campana Maldita el presidente gringo Maldito donde entró Aquí está mi amigo Liel Ya saben, este tipo ¿Se acuerdan? Le vamos a poner el video esquivando a tipos muy cool Y aquí de fondo La tierra La tierra es igual que la tierra O sea, ahorita va a aparecer Marte y va a ser más grande O sea, va a aparecer el sol y va a ser inmensa O sea, va a ser más grande O sea, los tamaños No, no, no Ay no, no, no Ahí, ahí, ahí mero La silla, la silla me gusta como dijiste que se iba a llamar esta vez si le vamos a poner un esponja en cuba es un poco no 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 se cuesta no encuentro celulas estoy viendo ver la compu No! La tía te quiere seguir Cómo se llama? En el video La parte 3 de los dos Ay la posición es No! Quiero un nombre más Que me... Menino Espérate, espérate, ese no cuenta Vamos a ponernos un nombre muy así como que Pato Donald Donald Es Donald Es Donald Es Donald Es Donald Es Donald Donald Te comieron y ya empecé Ajá, muy bien Ay, no, 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 no Equipo, equipo, equipo Dame tu equipo hombre No! Uy O sea, somos tan cool Es que... Ya estamos... Se la queó Se la queó Toma, toma El más noob El más noob es de la hecha de los mobs Paqui Espérate, ay No, 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 no Ah buena La economía mundial está muy mal Versión de hacer bobo Vamos a ver Vamos a ver Suscribirse a sus historias Histogramas.com La mejor comunidad del mundo Y muy trollera Si Trollera aunque no hacemos ningún troll Ok Doxen, dox, lol, lol, lol Uy, madre mía Madre mía Empezamos Empezamos O sea, yo siempre pongo esa tensión Mamá y bebé ¿Verdad? Que llegamos a los cien puntos por lo menos O sea, más nobles Ay, nenas los que se acerquen Nenas los que no se acerquen a ese tipo Son como que Oh, dame tu cuchara No, 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 no No, no, no No, no, no Leaky, leaky paper Típico, típico No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No te recomiendo que te suscribas porque ¿Qué te pasa? Ya sé, pero Pero es que hay que ponerle más emotividad al asunto Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita, suscríbete Pausa el video y suscríbete ¿Qué? No, no, no No, no, no Juntos como hermanos Juntos como hermanos Juntos, juntos, juntos Ahí está Madre mía, madre mía, madre mía Ángel, ángel, no Ay, gracias, qué lindo Uy, la NASA Parece la NASA Uy, van a ir a la luna Vamos a ir a la luna 100 puntos Madre mía El reto El reto es llegar a los 1000 puntos Uy, eso está difícil Pero para el chistogramas Es fácil No es fácil Yo soy nupas que Aleluya 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 Los gigantes tienen a los más grandes O sea, más grandes que yo Tienen un mordisco gigante y hermoso ¿Por qué no? Ay, no, ángel 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 ¿Cómo se hizo tan grande, ángel? ¿Por qué no? ¡Kirby! ¿Cómo es Kirby? ¡Kirby! 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 Es Kirby Por favor Por favor Por favor Por favor Y se me da miedo No, 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 no Es el segundo ¡Es el segundo! ¿Cuál es el segundo? Es el segundo Hay como miedo a esta Miraldín Rúdalo 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 ¿Corre un girvin? Yo corro Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos ¿Y Trump entra? ¡Oh! Estados Unidos ¡No, no, no! ¡No! ¡No te puedes comer a Nike! ¡Nike! ¡Madre mía, madre mía! ¡Correle, correle, correle! Estamos bien ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Cállate! Me estás desesperando ¡Ay, a mí también! ¡Ahí está! Vamos, vamos, vamos ¡Equipo nazi! ¡Tienes sonrisas! ¡Eso es imposible! ¡No, no, no! ¡Tierra, tierra! ¡Vámonete a él! ¡No está tierra! ¡Vente! ¡Ay, tierra! ¡Ni sama! ¡Nacina! ¡Come células! ¡Come células! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puedes comerte a la pequeña! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, digo yo! ¡Ah, digo yo! ¡Ah, digo yo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Tripero! ¡Sonrisa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tim! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Él está loco! ¿Cómo se llama? ¡El presidente! ¡El teyoso! ¡No! ¡Ay, niño! ¡Ah! 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 Vamos a hacer un niño rata. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los que vivían! ¡Face Punch! ¡Ah! ¡Cerca! Déjame bolascoma. A ver... ¡Algún día te voy a comer! ¡Origín! y cuando es el día no es el día de la guerra no se suscriban es muy triste con espacio con espacio se corre dejándolo aplastado lo siento yo hice A es que hace aplastado corre se me matan yo soy tonto que río estoy corriendo estoy corriendo estoy corriendo estoy corriendo que malo es para este juego yo no sé sé jugar más en tablet no la juegas en tablet a ver me pongo Japón eso me da suerte hoy te voy a poner Brasil el país de la fuerte por eso se llama computrol por eso se llama computrol no 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 se muevan no 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 ya sé que me lo están jugando muchos chicos pero oye tú no eres un troll que se conectan no 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 porque no 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 se me importa come caca adiós no olvídese, estoy enojado por ti, no olvídese por mi dinero que te vea bien así es como se ha olvidado un amigo, sin frijol, sin frijol no me gusta el frijol? no, y todos lo saben hasta mañana a lo mejor mañana no sé Marte, 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 Marte se llama Mars, no Marte Marte, no seas imbécil no seas imbécil, hombre ¿qué crees que está haciéndolo? el artículo eso, cosas el... el Alex el Alex 3 comentarios troll 234 uy, es el troll Facebook jaja ah, sí, espéranse hablando de Facebook no sé, búsqueme como Nomar Trujillo porque yo no y bueno háglense amigos míos y si quieren viva México dieja dejándome el viejito el viejito de FIFA noo 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 apárate, apárate, apárate yo lo lo loo el yolo ese ¡el yolo, yolo, yolo! yolo llolo, yolo, llolo, 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 llolo ay ¡santa amarilla! 2 2 hay un no, no, no da no, no es como la combinación de troll, pero que diga de Pooh Pooh Minion es como que es un Pooh Minion got M o got I algo así es en portugués algo así es, no me acuerdo no, 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 si ustedes son portugales díganos que es esa marca de Brasil si ustedes son brasileños díganos que es esa marca portugales que no Kirby Kirby soy tu gran madre fan Kirby vamos a Kirby uy yo me debería poner Sonic ok que va épica épica la épica chicos épica 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 es más like y favoritos retweet, comentarios de todo osea fucker face fucker face like si quieren like back and challenge like si bien me entierran un tapas de moda ya no lo voy a ganar oh por dios tengo 300 300 300 300 like por eso aunque la meta era 1000 pero nunca vamos a llegar a 1000 like por los no es como es como de esas típicas películas facebook no 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 mejor me voy por lo más sagrado no 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 el gran morado el gran morado no 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 si si men simon simon samu 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 same que yo soy muy lindo muerto hermoso osea ah no no México 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 ayúdame dame tus fuerzas ¡Dame tu fuerza, México! ¡Wow, mi amor! ¡Kirby! ¡Mira el tipo traicionero! ¡Que cambios al verde! ¡Es un bonito azul! Dogger, no te puede comer si se separa. Ah, bueno. Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Pero me han dicho Kirby! ¡Era el mejor! Kirby, eras el mejor. Otro jefe parece que alguien es... ¡No, no, no, Dogger! ¡No, no, Kirby! ¡Kirby, me diste tú! ¡Tú esas! ¡Tú, Ariel! ¡Su qué? ¡Su Kirby! ¡Kirby, la jugada más puta! ¡No, gracias! ¡Chávenlo! ¡Chávenlo! ¡No! ¡Hijos del pecado! ¡Maldito nombre, si no! ¡Maldito morado! ¡Maldito señor de morado! ¡Ay, Naysan! ¡Fredes! ¡Cuatrocientos! ¡Cuatrocientos! ¡Gracias, chicos! ¡Yo creo que rompí mi meta! ¡No, pero... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Parece más retrasado! ¡Yo sí! ¡Me voy a jugar! ¡Me voy a jugar! ¡Me voy a jugar! ¡Vete para allá! ¡Vete! ¡Cinticintos! ¡Cinticintos! ¡Sietecientos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tampoco, mijo! ¡Tampoco, tampoco! ¡Tampoco! ¡Quédense! ¡Momento de silencio! ¡Momento de silencio, chicos! ¡No, maldita sea! ¡Mendigo fail! ¡Federico! ¡Federico, comentarios! ¡No me cae bien! ¡No, no, no, no! ¡Me lo toco! ¡Me lo toco! ¡No, no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me puedes juntar! ¡Me puedes juntar! ¡Madre mía! ¡Soy el más grande de todos! ¡Me canta! ¡Me tiran! ¡Es más, hombre! ¡Este equipo tiene equipo! ¡Equipos del día! ¡Es así! ¡El morado sin nombre! ¡Bajan, equipo! ¡Bajan, equipo! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Ayúdese! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Me está haciendo una trampa! ¡Me está haciendo una trampa! ¡Se me hace! ¡Se me hace que se me está haciendo una trampa! ¿Por aquí va a estar violento? ¡No, no, no! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Me está haciendo una trampa! ¡Pero voy con el... ¡No, no, no, no! ¡Yolo, yolo, yolo! ¡No! 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 ¡No, pero no, no, no! ¡La tarra no está pasando, eh! ¡Pero, es el segundo! ¡Cómetelo! ¡Oh, mi terrible! ¡Dougie, dogie, dogie! ¡Dougie, dog! ¡Doug! ¡¿Te acuerdas?! ¡Te acuerdas, dog! ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡No, no, no! ¡No me conviene, no me conviene! ¡No! ¡No! ¡Pues también! ¡Que acá no me conviene! ¡No, por... ¡Narregue, larregue! ¡Corre entonces! ¡Corre entonces! ¡Otro, otro, otro! ¡Doug, toc! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chia! ¡Ah! ¡Narregue! 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 ¡¿Por qué va por ti?! ¡Porque me tiene miedo! ¡No! ¡Sietecientos! ¡Sos todavía tiene setecientos! ¡Jes! ¡Oh, yeah! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A trescientos de las mil! ¡No! ¡A la torre! ¡Pero si no! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias por ver este video! ¡El más épico! ¡Entre los épicos de verido! ¡En mi canal! ¡No! ¡Obviamente! ¡No! ¡No puedo decir! ¡Gracias chicas por ver este video! ¡Dale a gustos para más! ¡Ya sé que no me están viendo! ¡Pero yo les estoy haciendo lo malo de esta cosa! ¡De capitán! ¡De capitán! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Dale a gustos para más! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Salud! ¡Sietecientos setenta y ocho en ocho minutos! ¡Y diez células! ¡Eh! ¡Y diez células! ¡Eh! ¡Diez células te comiste! ¡Eh! ¡Fíjate! ¡Por qué no quiero! ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal! ¡Ya nos estamos con! ¡Sanit Drash! ¡El nuevo! ¡O sea! ¡Nuevo juego que te hemos descargado hasta el momento! ¡En nuestro Android! ¡En nuestro Android! ¡En nuestro Android! ¡Y bueno! ¡Bienvenidos a esta serie nueva! ¡Y vamos a ver cómo me va! ¡Ayuda! ¡Vuelvo! ¡Qué pasa! ¡Pero! ¡Qué quiero empezar! ¡No sé! ¡No sé! ¡A ver! ¡Qué! ¡Qué! ¡Pero! 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 ¡Bueno! ¡No entiendo! ¡O sea! En el original de esas cosas porque no es esto, o sea, no me acuerdo muy bien lo que tengo que usar, así que. No me han sido, ¿qué tengo que usar? Selecciona tres. ¿Será? Vale, vale. Ah, bueno, ya. Vale. Vale. Ah, órale, órale. Ya, 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 ya entendí. No, pero... Mejor jugar con esto, con el... Skate Bar. O sea, con la... A ver, sin los tetas. Que juega mejor. A ver, vamos a ver, vamos a ver. En medio y luego va... ¡Pum! Va a caer, va a caer, va a caer... ¡Pum! ¡Pum! ¡Completo, logro que diga! ¡Pum! 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 Vamos a ver... Uh, la mejor puntuación... ¿En serio? Bueno, vamos a ver... Muy bien, y ahora viene la parte cañona, ¿en serio? Doctor Eggman... Ahora... No, 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 no... 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 No es nada del otro mundo... Para esperarlo, no, no... No es nada del otro mundo, así que... Lo vamos a pasar muy bien... Ahí está, y ahora... Venga... Que venga, que venga, que venga... ¡Pum! ¡Pum! ¡Fatality! ¡Fat... ¡Fatality! ¡Fatality! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Wiii-haw! ¡Waaa! ¡Madre mía, Madre Mía, Madre Mía! ¡Madre Mía! Madre Mía... ¡Está bueno, está hueá! Eh, que sí... Ehh, hueá... ¡ihé, bueno! ¡Concedido! Concedido... Una... Ok... no, no quiero esto es polvado, es polvado hay que censurar y que pasa como que censurar, o sea o sea, no sé o sea, yo sé censurar pero esto es lo que no sé o sea, no soy bueno para para eso has conseguido dos ruines es como que consigues y consigues ruines así que, bueno está bien, está bien es lo que siempre siempre como tan a Sonic diga se me dan el nombre estos anillos rojitos no me acuerdo un poquito pero a niños de primera o bueno si son niños de primera no bueno, vamos vamos si me tienden ahora cambio vamos a ver vamos a ver Rueda 5S los objetivos no son partidos del otro mundo así que vamos a ver yo creo que que escribiríamos de what es un nuevo le agregaron una nueva cosa se me hace Sonic o sea, sinceramente esto no me acuerdo si hubiera tenido si hubiera tenido si estuviera con mi Playstation 2 o sea, hubiera sido algo muy épico porque sinceramente Playstation 2 tiene muchos rejuegos imagínate comprarse una capturadora y jugar juegos Playstation 2 a jugar Playstation 4 Playstation 2 y bueno recordando que bueno que estoy jugando Sonic es un juego o sea es mi personaje favorito en todos los videojuegos así que no no voy a dejar de jugar y si ven muchísimo Sonic es por eso o sea simplemente se me hace mejor que Mario así que ah bueno no vamos a jugar una partidita más porque ah bueno podemos mejorar le podemos mejorar el imán yo creo que el imán me gustaría o el escudo o sea vamos a el imán el imán para que pueda conseguir unas reines que sí el imán pero eso y después nos seguimos para el siguiente capítulo de Sonic Rush o de Duet Duet que estoy siguiendo un nivel así que espero que les haya gustado este video te lo vamos a parar y nos vemos